Ex trabajadores de la antigua Cicolat Nestlé se encuentran enfrentados a los actuales directivos nacionales que quieren apoderarse de los bienes adquiridos en Valledupar desde hace muchos años. Así lo anunciaron hoy a través del canal CNC Valledupar. Estoy hablando de representación de asociaciones, la asociación de trabajadores de Cicolat Nestlé. Aquí está el compañero Aguirre, Plinio, Pedroso, Gil, Melchene, Cardoso, Lisandro Ortiz, Hernández. Nos aglutina 186, pero realmente somos 356 trabajadores. Dueños de la convención colectiva que se quiere negociar por parte de la directiva nacional de Sinal Trainal y Cicolat Nestlé, Bogotá. Los dueños, sépase bien, Valledupar, Colombia y el mundo, los dueños de una convención colectiva son los trabajadores. Nosotros los trabajadores designamos un grupo de personas para que fueran directivos y nos representaran en una mesa de negociación. Dicho esto, paso a decir lo siguiente. En este orden de idea, la convención colectiva que se quiere negociar bajo la mesa entre Cicolat Nestlé y Sinal Trainal Nacional es nuestra, de los trabajadores. Tú eliges el presidente, tú eliges el gobernador y el alcalde, pero los recursos que manejas son del pueblo. Es lo mismo para hacer un símil, una comparación, literariamente hablando para que la gente contextualice cómo es que es el asunto. Ahora mismo se presenta una reunión en el Ministerio del Trabajo, en la oficina, porque es el ente encargado de dividir este tipo de conflictos, que es el primero que se da en Colombia entre miembros de un sindicato y la directiva de un sindicato. Nosotros hemos construido el desarrollo de Valledupar. Le pedimos a Valledupar, al Cesar y a Colombia que nos apoyen, porque fuimos unos obreros que pensamos en el beneficio de la comunidad, de que Valledupar tuviera una institución educativa de calidad, como es el Manuel Abeltrán. 1.500 estudiantes en ese entonces, en otra hora, hoy tiene 400. Por la mala administración de esa Junta Directiva Nacional, que lo estamos denunciando aquí públicamente. No se presentaron hoy, pero algún día se presentarán aquí. Miren lo pacífico que hemos sido, a pesar de ser víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado por parte de Nestlé y de los grupos al margen de la ley que operaron en la época oscura del departamento del Cesar y de Colombia. Eso no es un secreto. Nosotros también somos víctimas y no hemos ido a la jefe. Pero mira, estamos pacíficamente en este bulevar. No estamos obstruyendo el paso. Ustedes pueden dar testimonio de esto con lo que están haciendo su registro fílmico. Allá hay una mesa de negociación incompleta, una mesa tripartita. Algún día tendrán que venir, así se han conducido. Y seguiremos aquí aglutinados las veces que sean necesarias para que vellupare el mundo y la sociedad vallenata se solidarice. Porque tienen un club social que ha sido de servicio para los políticos, para matrimonios, para bailes. Todo el mundo conoce la sede nuestra, la sede recreacional de Sinal Trainal. Y hoy es el día de la independencia de nosotros, los trabajadores, que hemos sido oprimidos por la misma clase obrera que decía ser nuestros defensores. Muchas gracias, muchas gracias. Acto de cine es presente, presente, presente.